Muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas amigos en esta ocasión nos vamos a referir acerca de los operativos que está realizando la ADES pero antes de continuar si usted es nuevo en este canal invitamos a que se suscriba para que se mantenga siempre informado y por favor amigos apóyanos con un like pues bien el director de la ADES Catalino Correa informó que están realizando o que seguirán haciendo los operativos para atrapar a aquellas personas que se están dedicando a estafar a los beneficiarios del programa superate y que hasta el momento han sometido a la justicia unas 15 personas esto lo dijo como ya le hemos mencionado el director de la ADES Catalino Correa así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este video nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos